El contacto con la naturaleza, la accesibilidad de sus ofertas y la posibilidad de pasarlo en familia colocan al campismo popular entre las principales opciones de verano para los cienfuegueros. Hoy está nuestra capacidad completamente ocupada y entonces tenemos las ofertas de los pasadillas que hoy se pueden hacer de dos maneras, en el buró o directamente en nuestras instalaciones coordinando previamente temas de capacidad, clientes e inclusive el menú que pueden comprar una vez llegando a la instalación. Aún cuando está ubicada en un paraje campestre del municipio de Rodas, la Villa Cinco Azúcar, única de las cuatro instalaciones de la provincia alejada del mar, atrae por el confort, la piscina y sus servicios de recreación y gastronomía. Contamos con dos animadores que en horario de la mañana damos las actividades con los niños en horario de la tarde con los adultos y los shows humorísticos que los damos en horarios nocturnos. Como esta, otras opciones se han diseñado para garantizar el disfrute de los vacacionistas durante los meses de julio y agosto, a la par que se trazan estrategias para desarrollar las aún insuficientes capacidades de alojamiento del campismo popular en cienfuegos. Hay un proyecto por ahí que sí, todos ponemos nuestro empeño, llámese gobierno, partido y demás y nos apoyamos. Tenemos muy buenas oportunidades de ampliar nuestras capacidades de alojamiento. Así que, como proyecto lo tenemos, como proyecto de desarrollo de nuestra instalación. Se incorporaron en las casas de campaña recientemente, o sea, en el verano pasado, se incorporaron las casas de campaña y hoy se está valorando extender ese tipo de turismo. Múltiples ofertas que hacen del campismo popular un destino privilegiado durante este verano 2019 para vivirlo como invita a su eslogan, Juntos por Naturaleza. Danae Águila Gutiérrez, Notisur.